Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, yo soy Jonathan González, CSO de Dynamic Devs y bienvenidos a otro episodio del podcast de Dynamic Devs. La inteligencia artificial está transformando el mundo de la tecnología, los desarrolladores de software están al centro de esta revolución. La idea ya está cambiando la forma en que los desarrolladores de software trabajan al día a día, codificando ya con asistentes de código otras herramientas y está creando nuevas oportunidades para aquellos que estén dispuestos a abrazar el cambio. Hoy vamos a ver este rol y qué particularidades tiene de cómo recibe la inteligencia artificial, cómo nos preparamos para ello, porque yo también soy un software developer y también vamos a, tenemos aquí alguien que también en su pasado fue de software developer, alguien que ha ayudado a primera persona y a muchos profesionales de tecnología a ser líderes en su sector, no solo desde una plataforma, desde la comunidad y habilitando varios canales para hacer el crecimiento algo real. Un top voice de LinkedIn, CTO y founder de una plataforma genial que recomiendo, líder. ¿Cómo estás Álvaro? Bienvenido, Álvaro Moya. Bueno, muchas gracias por una presentación. Ya no me presento, claro, más tirada esas flores ya no hace falta que digas nada más. No, por favor, claro que sí, aquí hay mucha historia que contar y una interesante trayectoria. Así que Álvaro, hoy vamos a hablar del rol de inteligencia artificial, del rol del desarrollador en la inteligencia artificial, vamos a tocar muchas cosas que has estudiado meses y que estás poniendo en práctica y dando, dando a conocer a muchas personas, dándole a la oportunidad que, que este cambio no tenga la fricción, que hay muchos mitos y muchas realidades y vamos a aclararlo acá, pero antes de eso me gustaría, bueno, que sí te presentes, que hay mucho que contar y que cuentes de lo que estás haciendo ahora y de tu plataforma. Bueno, pues sí, tenías razón, yo empecé como ingeniero de software, estuve unos años como ingeniero de software, tengo una vena más emprendedora, me gusta mucho crear negocios digitales y se presentó una oportunidad y es desde entonces que soy, que soy CTO y he hecho una trayectoria un poco atípica, ¿no? Para un CTO no es tanto que crezcas como developer, manager y luego saltes a CTO, sino que yo directamente me, me creé mi propia silla de CTO aunque no tuviera equipo al que liderar, ¿no? Es después con los años cuando el equipo ha ido creciendo debajo de mi puesto y es donde los equipos han ido creciendo, ¿no? De diferentes startups, pero básicamente mi mi trayectoria en los últimos diez años fue eso, desde CTO co-founder, yo solo mano a mano con el otro co-founder, arrancando todo y programando todo, obviamente todavía programando como un developer full stack, hasta pues ya con unos equipos más consolidados pues poder hacer una parte más de estrategia, de visión, estar más cerca del negocio y poder dejar la labor más del día a día técnico a managers que estaban ayudándome a mí, que es ya convertirme más en ese líder de líderes, ¿no? Y esa ha sido la trayectoria, pues eso, los últimos diez años y desde la pandemia prácticamente pues vi esa necesidad de que los líderes de líderes muchas veces no tenían otros líderes que en el equipo para poder delegar y empecé a dedicarme a formar a otros a que pudieran coger este track de management desde el mundo del software donde faltan habilidades muy clave, ¿no? Como pues esa visión de negocio, esa visión estratégica, no pensar solo en tecnología y en tener siempre la última versión y el último framework y también una parte de habilidades blandas que son las más relevantes cuando ya adquieres una cierta, un cierto senior y tiene una cierta experiencia Lo que manda y lo que marca la diferencia son las habilidades blandas de comunicación, de empatía, de negociación y es un poco lo que me dediqué a entrenar los últimos años y desde que salió EchaGPT, como tú decías también, estudiando mucho qué implicaciones puede tener eso en el mundo del software un mundo en el que nuestro output es texto y es lo que mejor manejan estos modelos del lenguaje, ¿no? Entonces, entendiendo además que tiene menos variabilidad que el lenguaje natural me parecía que iba a ser un área que iba a ser donde habría mucha, mucha disrupción y me he dedicado a pues tanto entrevistar yo a otras personas, expertas en la materia como a volver a programar para entender el impacto que puede tener en un rol de un developer junior o de un developer que hace tiempo que no programa y entender el impacto que puede tener para equipos y eso es lo que he estado haciendo estos últimos meses Hacemos un curso precisamente para enseñar a usar estas herramientas que pueden ser una buena dosis de disrupción y una ésta de productividad bastante, bastante severo y que todo depende de cómo se adopte y de aprender a usar las herramientas, qué herramientas, cómo usarlas y cuándo usarlas y cuándo no usarlas Así que digamos que en eso estoy ahora mismo Y bueno, vamos a hablar un poco de eso y también de cómo quitar aquel sesgo de aquellas personas que desmeritan el conocimiento solo por el uso de estas herramientas como que a veces hay ciertos prejuicios Ah bueno, pero Luis, eso salió de ChatGPT, como si fueran menos Así que vamos a tocar un poco de ese tema también Antes de seguir el tema, yo quiero saber el GNC acá A mí me parece tú como un influenciador en la tecnología tanto en Europa como en la TAM Cuéntame un poco de la historia de la fundación de líder más allá de como que la historia de la plataforma ¿No? Como me refiero a plataforma no como tecnológicos en el entender este juego sino hay una anécdota a través de ello ¿Qué estaba haciendo Álvaro ese sábado lluvioso en su casa? ¿Que se le vino a la mente esa idea? ¿Fue con amigos? Cuéntanos un poco Yo venía ya con la idea Aterricé en una empresa en la que el tamaño de equipo fue grande para mí Yo ya venía viendo que había problemas en temas de liderazgo pero cuando llegué a ese rol, que esto fue febrero de 2020 ahí sí que me enfrenté con la realidad de que no hay buenos managers en tecnología o son bastante scar porque no se nos ha dado la oportunidad porque no se nos ha formado porque no hemos tenido el interés como developers, como techies de entrar en este mundo de las meetings del liderazgo de personas nos parece poco sexy y lo evitamos todo lo posible hasta que alguien prácticamente nos empuja o nos obliga y eso hace que haya muy poco y en mi caso no era la excepción es decir, tenía un equipo de diferentes disciplinas back, in front, etc. y es verdad que no había esas características que yo necesitaba para poder liderar esos equipos desde un punto de vista mucho más estratégico que táctico y bueno, pues cuando me puse a buscar formación específica para mis team leaders para mis engineering managers resulta que no había nada en español había muy poco en general en el contexto de equipos de software ya sea en español o en inglés pero en concreto en español mucho menos y bueno, pues tuve que tirar de un coach que después pasó a ser uno de los mentores más importantes de líder pero así comenzó todo buscándolo era como cuando se dice en inglés it's your own scratch o scratch your own it's al final era mi propio dolor yo venía viéndolo en otros CTOs con los que hablaba a menudo y cuando lo viví yo en primera persona dije, oye, esto tiene que tener la solución se me dio la oportunidad durante ese verano de comenzar con un primer piloto el piloto salió muy bien y decidí continuarlo y lanzarme a la piscina y aquí estamos cuatro años después bien y bueno, que bueno gracias por traernos la historia la historia de la fundación bastante inspiracional también y bueno, esas cosas que ocurren de estos emprendimientos post-pandemia que ahora, bueno yo creo que ya tú sabes del eco de lo que ha causado tú y tu equipo detrás de un gran esfuerzo seguramente hay un gran equipo de muchas personas también he sido testigo de verlo en Madrid, acá en Santiago de las comunidades ese sentimiento también que es movido también por la pasión a la tecnología que va más allá de lo comercial o el mercantil de la plataforma es las ganas de hacer tribu con ello y compartir los conocimientos ahora sí entrando un poco en tema hablando de inteligencia artificial del liderazgo en ello también hay muchas habilidades que se tienen que tomar tanto para los desarrolladores como para los líderes ¿cuáles son esas habilidades y conocimientos que deberían tener principalmente el desarrollador de software y que debe trabajar pensando en la inteligencia artificial creo que está muy evidente quizás ahora los asistentes de código pero que no es tan intuitivo usarlo por lo menos de primera línea cuando estás en la productividad del día a día ¿qué otras herramientas y qué otros conocimientos tienen que tener este rol? a nivel puramente técnico como decía y tú lo has comentado utilizar estas herramientas puede que no sea directo es verdad que la interfaz es bastante las que yo he probado es bastante bastante intuitiva y eso va a tender a conversar es decir igual que en una plataforma de alquiler de coches o de transporte tipo Uber han acabado siendo muy similares las interfaces pues esto acabará siendo lo mismo y los asistentes de código que están dentro del entorno de desarrollo acaban teniendo una interfaz similar igual que los chatbots todos se parecen en cierto sentido a ChatGPT que a su vez coge la interfaz de las interfaces conversacionales de las herramientas de mensajería como Whatsapp o Facebook Messenger entonces todo va a converger para poder utilizar estas herramientas lo decía ¿qué herramienta utilizar? es algo que se aprende que hay que saber y si no las puedes probar todas conocer a alguien que ya las haya probado ¿cómo utilizarlas? es aprender a usarlas en los contextos adecuados aprender a utilizar esa interfaz y el cuándo y cuándo no utilizarla también sabiendo qué casos funcionan mejor qué casos no funcionan no funcionan tan bien esa parte es como más hard skill diría ¿vale? ¿qué otras habilidades están relacionadas con esto? creo que es muy importante el espíritu crítico o sea hay que entender el paradigma en el que entramos pasamos de escribir directamente nuestro código a comunicar en lenguaje natural lo que queremos conseguir y que eso se haga entonces en cierto sentido para mí guardan muchas similitudes con el salto a liderar por primera vez pasas de hacerlo tú directamente las cosas a tener que verbalizar y comunicar adecuadamente lo que quieres conseguir para que otras manos y otras cabezas lo hagan y ese salto requiere ciertas habilidades hay una parte obvia que es comunicación escrita oral cuanto mejor comuniques a esa caja negra que es la la IA generativa el asistente de código mejor resultado va a sacar aquí hay una parte también de hard skill que es técnicas de prompt en línea ok ¿vale? cuanto mejor pidas mejor respuesta vas a tener como con los humanos cuanto más contexto des cuanto más claro y conciso seas y encima provees un ejemplo pues todo esto va a hacer que el sistema de una mejor respuesta de primera que podrías iterar tres veces y llegar a la misma solución pero yo prefiero hacerlo de una que me va a costar al mismo tiempo hacer un prompt un poquito más largo a lo mejor o más elaborado pero me va a costar más o menos el mismo tiempo y no voy a tener que tener tantas iteraciones ¿vale? y esto vuelve a ser hard skill pero el espíritu crítico de evaluar si lo que te ha devuelto es bueno o es malo es suficientemente bueno para lo que quieres hacer o no requiere que esa persona que lo ha pedido entienda lo que lo que sale de allí es decir un junior quizá no puede interpretar si un código está bien hecho con buenas prácticas de arquitectura ese código va a ser escalable y mantenible o no con lo cual de nuevo hard skill de entender cómo debería ser lo que quiero obtener pero creo que desde más alto nivel creo que escalamos un nivel hacia arriba y lo pedimos desde un punto de vista más de senior o de arquitecto ¿vale? eso es un poco lo que yo veo y a nivel de habilidades blandas creo que con comunicación buena con ese espíritu crítico para evaluar si lo que obtienes puedes juzgar que es bueno que no es bueno puedes juzgar si hay alucinaciones o no si eso va a valer no va a valer hay una parte muy importante la parte de hard skill prompt engineering conocer cómo se hace lo que quieres hacer al menos a un alto nivel para poder evaluar que lo que estás obteniendo es válido y tienes esas buenas prácticas de ingeniería y la última parte que añadiría es mucho más contacto con negocio sobre todo a futuro ahora mismo el asistente de código ejecuta simplemente pero si esto lo hacen las versiones beta de estas plataformas creo que lo que va a venir de aquí a un año a dos años nos va a obligar a los developers y a los team leads a tener un mayor acercamiento al ingeniero de producto es decir a entender mejor producto y ser directamente nosotros los que podamos conseguir los requisitos de negocio traducirlo a requisitos funcionales o técnicos de alto nivel y simplemente evaluar que a bajo nivel lo que se ha ejecutado es exactamente lo que queremos y podemos hacerlo correr para ver que funciona revisar por encima los test y ver que están los casos más importantes a nivel de negocio no tanto de que en un formulario si hay un campo de texto se evalúe si el campo está vacío si el campo no pasa de la longitud si no me hacen un SQL injection si no hay caracteres extraños hablo de que se testeen los casos críticos para el negocio que creo que ahí estará clave y por lo cual creo que ese ingeniero debe ser un ingeniero de producto entender qué hace su negocio qué hace su producto cómo piensa su cliente y en ese caso poder traer los test que tienen que ver con negocio puede traer una descripción funcional mucho más clara para el modelado de datos para el modelado de las APIs etcétera la interfaz puede juzgar mejor o peor si cumple su cometido vale entonces creo que vamos a ser mucho más full staff y mucho más cerca de producto y de negocio si estoy totalmente de acuerdo y aquellos desarrolladores que piensan que se podían seguir evadiendo esa parte porque a veces también hay como algunas posturas de no pero yo soy me dedico a la ingeniería y solo me dedico al desarrollo pues si lo han podido quizás evadir un poco yo creo que lo que tú comentas es cierto va a tener mucho más integración con producto y es como inminente que eso ocurra comentabas un poco de la comunicación hay un paper no recuerdo ahora cuál pero que hablaba de el prompt engineering incluso cuando tú utilizabas cierta cortesía con el modelo por favor gracias que te parece si como un lenguaje incluso mucho más suave a la hora de dirigirte y no ser una orden daban mejores resultados estos modelos entonces ahí es muy importante la comunicación lo que tú comentas incluso de pensar que estás solicitando algo y los ejemplos todo eso tiene mucho valor pero incluso la entonación la emocionalidad que le puedes imprimir si bien el texto hasta los emojis que lo vemos hoy muy natural pero que te cambian la intención de un texto si es fundamental sumado a esto porque a veces los desarrolladores si bien están muy inmersos en la tecnología y ven estas cosas pasar antes que la gente en general ¿cuáles ves que son los desafíos de este rol del trabajo? ahí malinterpretaron algunas palabras del CEO de NVIDIA ¿no? de que ya no habrán desarrolladores eso pues se quedarán sin trabajo dejaremos de codificar ¿cómo lo ve Álvaro? pues Álvaro yo creo que en un futuro lejano podría pasar pero en un futuro cercano y con cercano digo los próximos cinco años eso no va a pasar al menos no va a pasar a nivel mainstream puede ser que un developer ahora diga que hago el trabajo de cinco de seis developers que su startup de repente pasen de ser 20 developers a ser tres porque con tres se banen pero no olvidemos que todavía hay empresas que están adoptando la nube y es una tecnología que salió hace más de diez años se empezó a popularizar al menos los developers que ya estábamos allí y que lo veíamos como algo moderno estamos en una startup que lo podemos adoptar rápidamente ya lo estábamos usando ¿vale? hay muchas empresas que aún no lo usan entonces la adopción masiva para 40, 50, 60 millones de developers a nivel mundial va a llevar mucho tiempo por eso va a ser importante estar en los que lo adoptan pronto porque esas curvas esas curvas de adopción cada vez son más cortas en todas las tecnologías y en todas las disciplinas ¿vale? cada vez las adopciones son más cortas estamos en un mundo cada vez más global con acceso a más información de calidad y no solo estando en Silicon Valley eres quien te enteras de la última novedad es que estás en un pueblo perdido en Ruanda y te puedes enterar de lo mismo que estando directamente en la sede de Meta ¿no? entonces yo creo que va a poder pasar porque cambiar las interfaces será mucho más oral será mucho más eficiente pero lo que va a desaparecer es el rol de developer como un codificador un traductor de lenguaje humano a lenguaje máquina eso sí es lo que va a desaparecer seguro lo que no va a desaparecer es una persona que tenga que monitorizar lo que hace ese traductor y evaluar entonces el trabajo evolucionará igual que evolucionó el perfil de una persona en una fábrica de hacer así y clavar siempre el mismo clavo a monitorizar cómo lo hacía la máquina y ser más un gestor de calidad que revisara que esa máquina seguía funcionando y que se tuvo que aprender un manual de uso para que si la máquina dejaba de funcionar supiera qué botón tocar para arreglarla pero no desapareció su rol cambió cambió muchísimo entonces creo que lo importante es entender que primero ahora mismo la demanda de programadores sigue siendo mayor a la oferta todavía eso se tiene que equilibrar todavía queda mucho para que eso se equilibre segundo aunque por el uso de inteligencia artificial que nos da más productividad eso se puede equilibrar más rápido si tú te adaptas a este nuevo rol en el que tú supervisas a una IA eres el líder de equipo de unas múltiples IAs y desarrollas esas habilidades que te van a hacer bueno en supervisar IAs entonces es mucho más probable que tú seas uno de esos que se queda con el rol y que no le mandan a casa después de que la fábrica reduce las operaciones entonces yo entiendo que hay mucho miedo de oye se van a quedar sin trabajo para mí lo importante es adaptarse como toda la vida adaptarse o morir la capacidad de adaptación para mí me parece la habilidad más importante de este siglo ni propen ni nada ni nada es capacidad de adaptarse y si hoy es saber hablar con la máquina a través de prompts lo será y si mañana es saber trabajar con una herramienta como Neuralink porque con lo que pienso le puedo decir a la máquina lo que quiero pues será eso pero hay que estar un poco en la primera línea porque esto cada vez avanza más rápido y sí que es verdad que el mundo del software va a cambiar mucho pero no creo que vayan a desaparecer los trabajos de ingeniero del software va a cambiar las tareas que hacemos igual que cambió de pasar tarjetas perforadas a utilizar un lenguaje medio natural eso es lo que yo viví en su momento donde yo aprendí en Samblador pero también aprendí a programar en C o en Java y más adelante empezaron lenguajes más abstractos y más abstractos esto es simplemente una capa más de abstracción en un mundo en el que empezamos hablándole en unos y ceros y cada vez el lenguaje se acerca más al humano y menos a la máquina porque la máquina cada vez es capaz de entendernos mejor es una capa más de abstracción eso no va a quitarnos el trabajo y va a seguir siendo necesario crear software y lo vamos a poder crear las instrucciones y tendremos que aprender a dar esas instrucciones entonces no no creo que haya tanto de de que nos vayamos a quedar sin trabajo como el desafío de romper creencias que cada uno de nosotros tenemos romper hábitos de a lo mejor llevo mucho tiempo sin aprender y sin reciclarme y romper esos miedos me parece el mayor desafío realmente que no el usar la aplicación que como te digo son muy intuitivas ayudan bastante nos entienden bastante bien y aunque el primer prompt no sea perfecto y el código que te den no sea perfecto muy pronto te das cuenta del valor que tiene lo que devuelven directamente como output y es más el creo que la barrera mental de me lanzo a usarlo o no me lanzo a usarlo intentar usarlo todo lo posible creo que es lo mejor para empezar a adaptarte a este cambio porque todavía estamos en es muy incipiente y creo que durante este año 2024 si lo empiezas a usar todavía estarás en la en los serie adopters la verdad y estoy de acuerdo contigo de hecho adaptar estas herramientas igual al principio puede no parecer productivo primero también adecuarte que la herramienta esté en el IDE empezar a usarlo sientes que te vas a atrasar pero posiblemente si ocurra quizás buscar un balance entre tu actividad porque quizás no puedes dejar de entregar las cosas que tienes que entregar en tu trabajo del día a día pero buscar un balance para no dejarlo atrás puede ser que al principio no sientas que eres más productivo puedes decir ah pero ya yo tengo todos estos scripts que solo copio pego y si efectivamente pudiera ser más rápido por la metodología de trabajo que tiene cada individuo sin embargo estas herramientas vienen a ser lo más rápidos pero la curva es fundamental entenderla va a haber una curva las primeras semanas quizás no vayas a ser tan rápido pero después se va a ver el provecho adicionalmente que si fusionas las dos metodologías pues bueno tendrás superpoderes que es lo que estás hablando de este principio de adaptación y este valor agregado que cada uno pone como individuo también hablaste de la oferta y la demanda y visionaste un cruce en ese equilibrio y ese equilibrio va a llegar no solo en números sino también en el seniority ¿consideras tú que aquellas personas que tienen un nivel junior quizás no van a ser empleables si no se preparan más? a ver para mí están más expuestos ahora mismo es decir es más fácil pensar que no me aportas tanto valor como junior que como senior a la hora de prescindir si no tengo budget si no tengo ronda de inversión o lo que sea pero dicho esto se habla del junior como si fuera un rol ¿no? como ¿qué necesito más? ¿backen o fronten? es que para ser senior primero tienes que ser junior entonces como esta curva no se va a aplanar tanto tanto en el corto plazo y veo más un problema de liquidez que un problema de adopción de IA sinceramente porque la están adoptando pocas empresas todavía y a poco a poco volumen todavía en modo piloto etc el problema de que ahora haya gente despedida y tal lo veo más por unas circunstancias más macroeconómicas y falta de liquidez que el hecho de que la IA se esté cargando los roles dicho esto si lo que van a priorizar son los senior entendiendo ese senior como esa mezcla que he comentado de sé hablar con la máquina soy un buen team lead de IA tengo las soft skills necesarias para poder hablar con la máquina y con el resto de miembros del equipo y esa visión como más de producto y tengo una visión técnica de alto nivel para poder hablarle desde el punto de vista de sé pedir patrones solid sé pedir TDD sé evaluar test etc y tengo una visión un poquito más global para desarrollar cada una de las tres tienes que entrenarte y hasta que las ingenierías de software se adapten los bootcamps que se adaptan un poco más rápido pero que se tienen que adaptar también va a pasar tiempo nosotros lo que estamos haciendo con el curso precisamente es dar esa píldora a los que ya tienen esas nociones de software pero yo creo que la forma en la que se estudiará software va a cambiar muchísimo porque vendremos a un nivel más de abstracción y habrá muchas más prácticas relativas a utilizar un asistente para que ya salgamos al mercado laboral sabiendo utilizar estos asistentes y tendremos un conocimiento más de alto nivel de arquitecturas de software escalables temas de la nube frontend backend bases de datos pero no tanto aprender a hacer una consulta SQL y que nos enseñen qué significa select qué significa front qué significa where sino hacer muchas más prácticas directamente con buenas consultas para que podamos identificar lo que es una buena consulta de lo que es una mala entonces es dar un salto hacia arriba en todo con lo cual como Junior va a cambiar esto sí si te esperas a que cambie el modelo educativo pues probablemente llegues tarde porque habrá gente que está entrando con 18 añitos en esa nueva ingeniería de software que ya coge todo eso que tiene un mejor idioma que tú en inglés por ejemplo y que van a y que va a tener unas expectativas salariales quizá menores que las que tienes tú después de unos años en el sector entonces mi recomendación es hasta que esto se equilibre la formación va a ser informal hay algunos que ya estamos haciendo esto pero que hay muy poquito en el mercado con lo cual va mucho de aprender haciendo de que te lances a practicar con ello lo poco que hay en internet en youtube en pulsos como el nuestro lo aproveches y que te pongas al día durante este año para estar en la punta de lanza es lo que creo que va a hacer que ese junior dentro de que lo va a tener más difícil que un senior sea empleable hoy en una situación macroeconómica adversa que es una situación que puede ser temporal o no pero que no es tanto por la IA sino por la necesidad de eficiencia estos asistentes lo que te dan es eficiencia si tú te vendes en el mercado como un junior pero un junior que sabe utilizar estas herramientas y que comparado con otro junior es el doble deficiente dentro de que eres junior hay empresas que se pueden permitir pagar a senior 120.000 y no van a buscar junior pero hay otras empresas que tienen que tirar de junior porque no tienen otra opción muchas veces entonces sigue habido trabajo para los juniors por supuesto pero sobre todo para aquellos juniors que destacan y ahora mismo lo que destaca no es tanto saber hablar en inglés que también sino que ahora es saber utilizar estas herramientas para demostrar desde la misma prueba técnica que puedes hacer un código o más rápido o con más calidad en el mismo tiempo o de más alto nivel en el mismo tiempo y que como un junior eres una persona que se adapta y que aprende rápido y estas herramientas precisamente te ayudan a aprender mucho más rápido en base al código en el que tú estás trabajando y si tu código no es de buenas prácticas y no es de buena calidad vas a poder encontrar ejemplos en los que trabajar aunque sea en tu tiempo libre para poder llegar a tu nueva empresa o a una entrevista y poder decir mira sé trabajar con testing con TDD trabajamos con patrones de diseño y con principios solid y por eso yo como junior debería ser tu candidato y vas a poder justificar que sabes hacerlo con estas herramientas Álvaro que bueno que comentas que aprender más rápido también no depende de unos prerequisitos cognitivos de las personas sino también de cómo junto las herramientas para aprender rápido que es la oportunidad de la información de cómo tengo esto más rápido obviamente puedo tener acceso a una información que otros no tienen que deberían tenerla también pero es eso así aprendo rápido quizás hay a veces mucho desmedito es que no es que quizás no sirvo para esto no aprendo para esto no aprendo rápido creo que la velocidad cognitiva quizás no sé si sea tan relevante con tantas herramientas que tenemos precisamente para ayudarnos a ello ahí va mi próxima pregunta Álvaro con este curso nuevo y este bootcamp de AI para para develop con qué testimonios de entrada te encuentras así por qué entran hay preocupaciones es curiosidad es interés cuéntame un poco de lo que has visto relevante de entrada con estas personas hay una parte de me adapto por miedo no me adapto porque sea una persona que siempre voy buscando la adaptación porque entiendo que es la forma de sobrevivir si no me estoy encontrando mucho en esta ocasión más soy consciente de que lo está pidiendo el mercado soy consciente de que llevo muchos años haciendo lo mismo en el mismo sitio y que estoy oxidado y no es que voluntariamente quiera cambiar es que el mercado me está obligando a cambiar o bien porque ya he sido despedido o bien porque no estoy viendo a mi alrededor o bien porque simplemente por leer twitter y ver las noticias tengo tanto miedo que prefiero adelantarme a los acontecimientos esto es una de las áreas que estoy viendo que me preocupa porque yo no lo había vivido hasta ahora este sentimiento tan generalizado ¿vale? entonces hay una parte buena que es que se están adaptando aunque sea por miedo pero se están adaptando ¿vale? la otra corriente es la de que es consciente de que esto sigue su bug que cuando salió chat GPT aunque no lo ha utilizado para programar ha visto webinar ha probado chat GPT aunque sea la versión gratuita ha visto que le ha hecho cosas que ha dicho hombre pues si me ha podido hacer esto que no podrá hacer por mí como developer ¿no? y que viene más por voluntad propia de sé soy consciente ya de que esto es el siguiente paso en mi carrera sé que esto me va a dar oportunidades nuevas sé que a lo mejor incluso me permite cobrar más y vengo de manera proactiva ¿vale? y la tercera vía que es las pocas porque son pocas pero las empresas que ya entienden que esto es un nuevo nivel de productividad para sus equipos y son las empresas las que activamente fomentan que sus empleados participen y me traen directamente pues 5 personas 6 personas 20 personas en grupo para formarse en estas herramientas porque entienden que la inversión que van a hacer en sus empleados se va a justificar con creces y entienden perfectamente que hay un efecto multiplicador no tienes que convencerles de ello ¿no? no tienes que presentar estudios ellos ya son conscientes de sus estudios y saben que la siguiente iteración en el paradigma de las empresas de software es esto nos guste o no nos guste y ya se están poniendo las pilas entonces son como esos 3 canales que veo miedo proactividad curiosidad pasión por aprender pasión por entender qué es lo nuevo que viene la nueva frontera en el desarrollo de software y las empresas que son conscientes del impacto en productividad que va a tener y fomentan que sus empleados entren bien Álvaro ve alguna implicación ética social en todo esto que está pasando de no sé en el caso de los desarrolladores de tomar código de un asistente hemos hablado ha habido algunas noticias bueno ya no no tan nueva sino hace más de un año de algunas empresas y GitHub de su código fuente y el copyright dentro de los asistentes de código eso como por un tema entre tantas otras cosas que pueda haber éticas y soluciones de utilizar inteligencia artificial en el caso del desarrollo aquí hay muchos muchos casos es decir el developer open source pensará una cosa la empresa pensará otro otra cosa el developer pensará otra ¿vale? yo lo que puedo decir es que de nuevo de las propias entrevistas de admisión me encuentro muchos casos y alguna de las preocupaciones es oye ¿y qué pasa con el código que le pedimos? eso tiene un copyright voy a estar metiendo en problemas a mi empresa por este tema del copyright y tal o lo contrario ¿qué pasa con el código que yo le pido con los prompts que yo hago el contexto que yo le doy de mi base de código ¿dónde acaba eso? me la pueden robar hay una propiedad intelectual que pueda estar poniendo en peligro etcétera y yo aquí diría que soy un poco más laxo ¿vale? es decir entiendo cómo ha sido todo el pasado de la tecnología y que cualquier empleado de los millones de developer que somos en el mundo ha podido en cualquier momento coger toda la base de código antes de irse meterlo en un pendrive y llevarse ese pendrive y hacer lo que quiera con ello o venderlo en la dark web o llevarlo a la competencia o lo que sea es decir que te copien todo tu código ya era fácil estas herramientas no lo ponen aún más fácil al contrario es un sistema que si entiendes por dentro cómo funciona cómo tokenizan la información que absorben de tu repositorio de código cómo predicen la siguiente palabra que te van a dar para que tú la implementes en tu código etcétera para mí es francamente imposible que con un prompt que tú le pidas te devuelva la codebase completa de la empresa de tu competencia te puede devolver una función que casualmente ellos subieron en un código abierto en open source que ya está disponible y si tú buceas por internet esa información la tienes a disposición pero en un formato en el que tokenizan la información la metes a una base de datos encriptada y esa caja negra que es la IA que ni siquiera los creadores de la IA saben exactamente cómo funciona te va devolviendo palabra por palabra lo que mayor probabilidad tiene de ser exitoso la probabilidad de que te devuelva no una función o un archivo sino que te devuelva las miles y miles de funciones y líneas de código que componen el IP de una empresa lo veo francamente muy improbable sabiendo además que tu propia IP un 80% son el lenguaje de programación que utilizas que es open source el framework que utilizas para ahorrarte parte del desarrollo al principio que es open source las librerías extra que incorporas que son open source es decir el código que tú introduces muchas veces es lo mismo todo aquel que hace una API hace una API igual sea una empresa de reserva de viajes que una empresa de salud es un endpoint con una cierta autenticación que normalmente será OAuth 2 con unos parámetros de entrada unos parámetros de salida una documentación para que el developer de turno la pueda implementar entre backend y frontend lo que te hace único es tu dominio como tú como empresa de viajes negocian los descuentos como tú como empresa de viajes gestionas la interfaz como tú como empresa de viajes has optimizado el algoritmo de respuesta o has cacheado cosas en pase de datos para que tu respuesta sea de 100 milisegundos y tu DOV sea mínimo comparado con el vecino de al lado que hasta que cargas los resultados me aburre y me voy eso es lo que hace a tu producto único pero que te puedan robar una sanción en un repositorio de código privado primero si tienes las condiciones de cualquier asistente de código ninguno te va a estar cogiendo código privado y segundo las versiones corporate que ya han salido en gran parte de ellos ya te dejan incluso apagar el tema de que se entre en el sistema con tus propios pros con lo cual yo creo que el miedo que hay aquí de temas de copyright en ambos sentidos es bastante infundado yo lo veo como la mayor barrera es como la mayor implicación ética que se están planteando individuos y equipos y empresas y no lo veo ahora mismo tan problemático creo que va a ser más problemático que la empresa de al lado lo esté usando desde ya te pase por la derecha a nivel de despliegue de sancionalidades en el mercado que el hecho de si estoy cogiendo copyright o no estoy cogiendo copyright de hecho creo que hubo un ejemplo de que no sé si Gil Hasko Pilot propuso que su equipo legal iba a estar a tu disposición en caso de que alguien te demandara por algo su equipo de abogados iba a estar a disposición dado que estás pagando la versión pro corporate o lo que sea parte del servicio iba a ser que ibas a tener su equipo de abogados para hacer frente a este tipo de demandas judiciales es decir tú estás pagando por el servicio ese servicio se ha entrenado con todo el código que está disponible en internet que tú mismo podrías ir a buscarlo tanto en github como en stackoverflow como en otros foros de programación como en tutoriales abiertos como en google collab como en donde sea lo ha agrupado y te ha dado el superpoder de que en vez de tener que buscar la respuesta adecuada es ahora mucho más probable que cuando le pidas algo la primera respuesta ya sea correcta es como el botón voy a tener suerte que está en google desde que nació yo lo veo como eso entonces no me planteo tanto esas implicaciones éticas y sociales como el hecho de quedarte fuera de mercado por no haber sido demasiado demasiado rápido por haber sido demasiado conservador a nivel de implicaciones yo esto es lo que veo más que sale en las entrevistas en las reuniones y sobre todo la adopción por parte de empresas pero no le veo no le veo tanto problema ahora la otra parte es sabemos que la inteligencia artificial está sesgada en base a cómo representamos nosotros la sociedad actual con nuestras palabras como seres humanos volcando en ese código si tú quieres que tu base de datos interprete un género neutro asegúrate de que cuando tú le pidas el modelo de datos y te genere en la parte de género un selector masculino o femenino asegúrate de revisarlo tú de esa parte más de implicaciones sociales de los sesgos que hay inherentes en la inteligencia artificial para mí es algo que cada developer como responsable del código que saca debería estar en su debería estar en su en su diccionario y en la parte de cómo revisar ese código es donde tienes que traer ese espíritu crítico entender cuáles son los sesgos que la inteligencia artificial tiene para eso hay que documentarse y cuando revises pues tú te irás encontrando unas cosas u otras no vas a pasar a tardar cero en género del código vas a pasar a pasar a tardar mucho menos pero ahora tu tiempo se va a dedicar a revisar que alguno de esos sesgos no esté mal que el modelo de datos que quieres sea acorde a la cultura de empresa que tenéis a la apertura que tenéis a estos temas de la diversidad de género por ejemplo o que no lo tenga si no lo tiene pues no hace falta ni que lo revises a lo mejor pero si tu empresa es consciente de esto y no quiere introducir sesgos de género no dejes que la inteligencia artificial que es tu trabajador es una de esos agentes de IA que trabajan para ti como team lead acabe poniendo en base de datos algo que tú no quieres por eso la parte de revisión va a ser tan importante pero yo creo que como digo con espíritu crítico como una de las de las habilidades más importantes gran parte de esas implicaciones éticas y sociales el humano es el que tiene que ser capaz de discernir pero creo que el hecho de usar o no usar está demasiado blanco y negro está demasiado radical creo que hay una gama de grises y para poder entenderlo lo primero es probarlo lo primero es probarlo y adoptarlo en el diario y probarlo me gustó mucho la analogía que hiciste con la inteligencia artificial como tu trabajador y eso 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 me lleva también a a una conversación que tuve con un manager que oye ya has adaptado inteligencia artificial me dice no porque porque se equivoca tus trabajadores también se pueden equivocar de la misma forma esa misma flexibilidad a veces tenemos esta sensación del exacto yo creo que creo que la inteligencia artificial es positivamente no exacta porque incluso si no alucina siempre te daría la misma respuesta a todo y no somos así eso que comentaste del trabajador sí creo que hay que verlo así empezar a tener esa flexibilidad de adaptar la inteligencia artificial no esperando la exactitud sino que este tipo de cosas vayan a ocurrir con respecto a la seguridad creo que muchos también también la inteligencia artificial en el caso del código también va a revelar aquellas vulnerabilidades de prácticas de cómo se han estado haciendo la organización las cosas cosas que también habría que revisar personas que dirían oh quizás no sé si quiera exponerme tanto porque también sé cómo he construido este software y bueno las vulnerabilidades sí pueden ser ciertas en tu código pueden vulnerarlo pero sería también una buena una buena prueba más allá del copyright sino una buena prueba también como de cómo empezar a cuidar tu código históricamente lo estábamos hablando en backstage open source más de 25 años todas las licencias de código abierto y hasta las empresas que estuvieron más reacias a hacerse este cambio Microsoft por ejemplo ya adoptó esto hace muchos años también del open source es decir no van a agarrar el código de Amazon y van a replicar Amazon al lado es imposible hacerlo antes de seguir esa analogía con el open source es brutal es decir creo que no hay ninguna empresa de software en el mundo que no utilice en su producto nada de open source yo no me la he encontrado y conozco a muchísima muchísima gente entonces ¿te fías más de unos developers que no conoces que de esta inteligencia artificial? ¿por qué? si esta inteligencia artificial bebe del código de esos developers realmente te estás fiando de lo mismo te fías más de un junior que acaba de salir de la carrera que de una inteligencia artificial que bebe del código open source que hacen developers y cuyo código además de usarlo tú lo usa Airbnb lo usa Netflix lo usa Google y se fían igual que tú para hacer productos de primer nivel usados por miles de millones de personas cada día ¿por qué ese junior asumes que porque sea una persona el código que te va a dar es de mejor calidad que el que te da la máquina? ¿por qué asumes que incluso no siendo junior siendo senior en tu empresa las prácticas que habéis ido adoptando en esa empresa que a lo mejor es una persona que es senior pero que nunca se ha reciclado son mejores que las que te puede dar la inteligencia artificial si le das el prompt adecuado? ¿por qué? entonces son creencias que son válidas que son creencias que son inerentes al ser humano que no vamos a confiar ciegamente en una máquina es por eso que los coches autónomos no llegan a despegar por ejemplo porque no vamos a confiar nuestra vida a una máquina pero si se la confiamos a un conductor que podría haber bebido por ejemplo entonces ese tipo de dilemas éticos y de cómo pensamos en los humanos y que queremos confiar en una máquina o que no yo de nuevo en el mundo del software sobre todo el software que es no crítico lo veo secundario es decir no es lo mismo dejarle a esa inteligencia artificial que me conduzca cada día al trabajo o cuando voy con mis hijos a que me genere el siguiente endpoint de API o a que me genere los test o a que me genere la documentación o a que dándolo a un botón me permite identificar todas las vulnerabilidades de seguridad que tiene mi empresa que nunca por no tener capacitación en la empresa por no tener tiempo e ir siempre a la siguiente feature o por no querer o poder pagar un buen auditor de seguridad hemos hecho estas buenas prácticas si con un botón pagando 20 dólares al mes como te cuesta un copilot o te cuesta un chat GPT me saca las principales vulnerabilidades e incluso me dice como solucionarlas y con otro clic las integra en el código que pierdo yo es decir si hay nada mejor tener algo no de 0 a 1 nos va a costar muy poco y es aquí donde veo el mayor potencial de dilución de no tener algo de no tener buenas prácticas de no tener buena seguridad de no tener buenos despliegues continuos etc de 0 a 1 va a ser muy sencillo si sabemos pedirle y entendemos que son buenas prácticas de cada una de las áreas solo con pedírselas nos va a traer código nuevo cosas que no estábamos haciendo hasta ahora y que van a dar un salto de calidad por el mismo tiempo por el que ahora programamos una funcionalidad le vamos a dar a tres botones y le vamos a decir hazme los test documentame y refactorízame cosas que tengan vulnerabilidades de seguridad le vas a dejar trabajando vas a seguir haciendo lo que ya estabas haciendo y a la que acaben esos 10-15 minutos ya tienes una suite de test ya tienes vulnerabilidades de seguridad corregidas y ya tienes una documentación en el idioma que a ti te dé la gana para que de aquí en adelante los developers que pasen por la empresa su awarding sea más rápido para mí 20 dólares no es que lo justifique es que me parece hasta barato sabiendo el coste que tiene realmente el software ese es el ejemplo que puedo darte como refuerzo de lo que has comentado gracias gracias por por tu visión gracias por tu testimonio como ves como ves el futuro aporta mucho valor la verdad que sí Álvaro antes de cerrar nosotros tenemos como tradición en el podcast también preguntarle a las personas que hacen además del trabajo o de lo que hace el líder así que me gustaría curiosear que hace Álvaro cuando no está trabajando que hobbies tiene recomiendas algo cuéntame algo que no tenga nada relacionado con lo que hablamos hoy para convertirla ahora en mi profesión con este curso he estado mucho tiempo donde como hobby pues he tenido que investigar practicar consumir contenidos consumir tutoriales etcétera vale si quitamos esta parte lo que he ido haciendo independientemente de que sea CTO entrene liderazgo entrene IA o lo que haga son los deportes de aventura deportes donde literalmente me juego a la vida pues como estoy aquí todo el día en un entorno tan seguro en una silla podiendo trabajar desde casa con el clima que yo quiera con la luz que yo necesite etcétera me da ese punto siento un poco de adrenalina en hacer deportes tipo parapente buceo escalada eso es a lo que dedico todo el tiempo posible ok y como lo alternas que haces por ejemplo la escalada o son por temporadas escalar una temporada buscas otra si no soy una persona que se especialice en nada me gusta mucho aprender me gusta mucho el momento de la prueba de aprendizaje lo que hemos estado hablando hoy de 0 a 1 creo que hay una magia especial en ese punto en el que todo es entropía todo es nuevo te tienen que enseñar a escalar y te tienen que enseñar para qué sirve la cuerda para qué sirve el arnés el mosquetón qué tipo de calzado usar las reglas básicas de la escalada cómo manejarte esa parte aprendes tanto 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 en tan poco tiempo que es la fase que más me gusta en general de todo del aprendizaje entonces hago muchos deportes diferentes no me especializo y no soy un maestro en ninguno pero voy haciendo todo si como hay diferentes temporadas pues el esquí o el snowboard por ejemplo lo practico solo en invierno el buceo solo en verano escalada sobre todo primavera otoño y en verano en la costa en las costas con roca entonces digamos que los voy alternando por lo cual pasa tanto tiempo de una vez a la siguiente que lo practico que nunca llego a convertirme en un maestro y siempre tienes ese punto de novato para mí y eso es lo que hago aprender haciendo me gusta que me enseñe alguien me gusta que me enseñe una persona en vivo pruebo por algún tutorial de youtube me voy preparando por mi cuenta también y en cuanto tengo la oportunidad pues como son en entornos naturales deportes de aventura deportes de río son en entornos naturales que es lo que a mí más me gusta pues lo que utilizo es combinar las vacaciones o los fines de semana con que no sea simplemente una visita cultural o una visita para ver monumentos o estar en la playa tumbado sino que aprovecho para que sea un momento en el que en el que haya alguno de estos deportes en el que se pueda que bueno que bueno me gusta mucho como también llevas lo que es tu adena también la curiosidad y la sensación de buscar más con eso no perder la capacidad de sorprenderte con las cosas me gusta cuando yo también soy así como que siempre busco sorprenderme no es como que no soy mucho de las actividades a la naturaleza pero una forma que me ha ayudado a tener más contacto es esa capacidad de sorprender o de obtener conocimiento de algo me pasa lo mismo como que la cuerda es como ah y ahí empiezo a tener un interés de como de cómo se hace y tengo una capacidad de sorprenderme tan alta que claro a veces cuando estoy en un entorno donde todos dominan el tema yo quedo como así como es básico pero bueno me gusta tener esa la sensación de la sorpresa para mí es parte de un crecimiento sostenible y continuado a largo del tiempo es decir si tú eres el más listo de la habitación cada día cada día cada día en tu trabajo en tu día a día con tu familia con tus amigos cambia de trabajo y cambia de amigo porque te estás estancando o estás ya estancado y creo que eso hace mucho tanto el variar en variar las cosas que haces y probar siempre cosas nuevas como en el hecho de trabajar con gente tanto de tu edad como más mayor como más pequeña pero a distancia o sea no uno o dos años sino cinco, seis o diez años porque el que va por delante te va a enseñar cosas que ni siquiera sabías que iban a estar ahí y te va a preparar para el futuro como que el que es más joven que tiene todas las nuevas tendencias etcétera también te está preparando para el futuro que viene y teniendo estas dos visiones te ayuda mucho a esa capacidad de adaptación que como digo para mí es la habilidad clave de este siglo por lo que a mí me me gusta tanto practicar estos deportes y en un entorno de tanto riesgo porque al final ahí sí que es adaptarse o morir literalmente y tú llevas una sola clase y si haces algo mal en algún momento lo haces extremadamente mal por mucha seguridad que haya en un entorno controlado con un monitor realmente puedes morir debajo del agua a 40 metros metido dentro de un barco hundido si por lo que sea te dejas ir y está todo a oscuras y no sabes encontrar la salida el aire es el que hay realmente puedes morir entonces son situaciones en las que te obliga a adaptarte muy rápido y en un entorno en el que si no lo haces te estás jugando algo de verdad y eso es lo que me ayuda a mí a entender que luego en el día a día todo lo que nos pasa sobre todo los ingenieros de software que somos muy afortunados bastante pasará y mañana será otro día y probablemente para el 99% de nosotros que no trabajamos en una aplicación crítica nadie habrá muerto y te ayuda también a relativizar un poco lo que haces a entender que el trabajo es trabajo y que un problema personal en el día a día es un problema personal que ni te estás jugando la vida ni él se está jugando la vida o ella entonces te ayuda mucho a relativizar los problemas que tienes en tu día a día y por eso también me gusta tanto este tipo de este tipo de experiencias porque te hace poner en valor la vida lo pequeño las relaciones y que cuando te lesionas y de repente no puedes usar una mano te das cuenta de que la salud es lo primero y de lo importante que es poder estar bien para hacer tu trabajo cada día cuidar de tu familia poder salir y disfrutar del ocio con tus amigos el fin de semana etcétera entonces creo que relativizar ayuda a la salud mental a los que estamos todo el día aquí con el ordenador creo que ayuda muchísimo a que bueno que no se va a acabar el mundo que si no aprendemos hoy como decía tenemos todo este año que parece que ya si no sabes si ya hoy eres un fracasado y no vas a volver a tener trabajo no las cosas entendamos que los flujos de adopción son mucho más largos pero intentemos este fin de semana usar un poco chat GPT y mañana usarlo un poco más y un poco más y esta curva de adaptación y esta gestión del cambio hacerlo poco a poco porque es lo que nos va a mantener realmente imprescindibles en las empresas y creo que eso es como lo vinculo yo de lo personal a lo profesional sí eso es yo una vez entrevisté a alguien en el podcast que dijo voy a tomar un año fuera de la tecnología y igual me impactó es como wow igual es un considero que es un ambiente donde desconectarse un año es crucial no hay más en estos momentos pero me contestó es igual cuando llegue la tecnología va a estar ahí y aunque fuera simple su respuesta de que va a estar ahí en el trasfondo es a pesar de que estas olas siempre siempre también confiar en las capacidades que uno tiene para adaptarse incluso un poco tarde te va a tocar y te vas a adaptar lo vas a hacer en el tiempo que sea pero lo vas a hacer y nunca es tarde para llegar a aprender algo lo que sea todos los aspectos de la vida es importante son aprendibles son adaptables habrán circunstancias que se acerquen pero ahora lo voy a fusionar con lo que acabas de decir es relativizarlo al final algunos problemas que vemos como magníficos somos muy minúsculos y son cosas que al final el mundo sigue girando sigue girando y yo creo que ser como como introspección de eso y ser capaz también de decir bueno con estas herramientas puedo hacer esto y objetivizar hacia dónde y cómo quiero llegar en el tiempo que está es súper importante mucho desde la humildad desde las capacidades desde la sincerización con uno mismo entonces oye Álvaro encuentro una de tus participaciones y este bonus track que has traído con mucho valor agradezco mucho tu aporte en el podcast que hayas aceptado la invitación esta es tu casa puedes venir cuantas veces quieras acá a charlar de lo que sea sacas algo nuevo en líder ven acá lo hablamos así que gracias por por todo así que nada esperemos que vernos en otro episodio del podcast de Dynamic Depths Álvaro Moya fundador de Líder acá con nosotros recuerden seguirnos en las redes sociales en LinkedIn en Instagram como Dynamic Depths y en Ets como Depthsinfo un gusto tenerlo acá Álvaro gracias a ti por la invitación un placer y volveremos seguro gracias por sumarte al podcast de Dynamic Depths síguenos en Instagram LinkedIn Facebook Twitch YouTube como Dynamic Depths y en Twitter como Depthsinfo y ¿sabes? ¿sabes? y ¿sabes? ¿sabes?